Vamos a hablar de la visa EB3. Recordemos que hay diversas visas de inmigrante y estas visas, por supuesto, tienen cada una de ellas criterios de elegibilidad que usted debe satisfacer con el propósito de que se le sea adjudicada esta visa en específico. En esta ocasión, la visa EB3, es muy importante que usted sepa, puede ser no solamente para trabajadores que tengan cualidades profesionales, sino que también sean personas que solamente tengan una experiencia específica y son los denominados como unos empleados de no experiencia específica, es decir, non-skilled workers, que no tengan unas cualidades específicas, pero que tengan una experiencia significativamente importante para que puedan cualificar para este tipo de trabajos. Inclusive, desde una niñera puede cualificar para este trabajo hasta inclusive un profesional con un título académico. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Hola, les habla Luis Victoria, soy abogado de inmigración. Aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Y hoy hablaremos de un tema de contenido, como todos aquellos que nosotros posteamos aquí en nuestro canal de YouTube, que es tu canal y que precisamente todos estos temas están direccionados para que puedas lograr ese tan anhelado sueño americano. Y hoy vamos a hablar de una de las visas que realmente tiene mucha significación, porque es la visa EB3. Esta visa realmente es muy importante dentro de la gama de inmigrante, puesto que lo puede conducir a usted a la residencia permanente. Recordemos brevemente que existen, bien sea visas de inmigrante y visas de no inmigrante. Las visas de inmigrante lo conducen a usted a una residencia permanente, mientras que las visas de no inmigrante, pues por supuesto usted tiene un propósito, que es venir a los Estados Unidos con el objetivo de regresar a su país de origen. Sin embargo, hay varias visas que pueden tener una intención, una doble intencionalidad. Pero en esta ocasión lo que estamos, de lo que estamos hablando es de la visa EB3, la cual es una visa basada en el empleo y que por supuesto es de bastante interés para aquellas personas que desean emigrar a los Estados Unidos y que pueden lograr la residencia permanente, no solamente para ustedes, sino también para sus familias. Esta visa tiene la particularidad que tiene tres fases o tres pasos importantes para llevar a cabo y que puedas lograr tu residencia permanente, bien sea si estás dentro de los Estados Unidos o si estás fuera de los Estados Unidos. Si estás dentro o fuera de los Estados Unidos, en todas las ocasiones siempre debes llevar a cabo una certificación laboral ante el departamento de trabajo y la segunda etapa es una petición de inmigrante por parte del empleador. Es decir, la tercera etapa, bien sea que te encuentres fuera de los Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos, dependiendo, entonces allí es donde tú obtienes tu residencia permanente. Si estás fuera de los Estados Unidos, deberías llevar unos pasos exclusivos dentro de ese proceso consular para finalmente tener una entrevista y obtener la visa de inmigrante. Si estás dentro de los Estados Unidos, pues lograría la posibilidad de una residencia permanente a través de un ajuste de estatus. Usted puede ser elegible para esta categoría de preferencia de inmigrante, como le decía anteriormente, bien sea si es un trabajador cualificado o si es básicamente un profesional u otro trabajador que no es cualificado. Los trabajadores calificados, escúchelo bien, son personas cuyo trabajo requiere un mínimo de dos años de capacitación o experiencia, no de carácter temporal o estacional. Por otro lado, el trabajador calificado debe cumplir con los requisitos de educación, capacitación, experiencia, la oportunidad de trabajo y la educación secundaria pertinente que puede considerarse pues para la parte formativa. Los profesionales, por su parte, son personas cuyo trabajo requiere al menos una licencia dentro de los Estados Unidos o una licenciatura dentro de los Estados Unidos, es decir, un bachelor's degree o un título extranjero que es equivalente a ese bachelor's degree o a esa licenciatura aquí en los Estados Unidos y son miembros de dichas profesiones. Esta subcategoría de otros trabajadores, como se denomina, pues es para personas que realizan labores no calificadas, que requieren menos de dos años de capacitación o experiencia y no son de naturaleza temporal o estacional, esencialmente. El Departamento de Trabajo entra aquí a jugar un papel muy importante, puesto que todos estos pasos que estamos llevando a cabo aquí, principalmente en la primera etapa del proceso, tiene que ver con este Departamento de Agencia Federal, Departamento de Trabajo y tiene esencialmente enfoque en la certificación laboral, es decir, van a darle un permiso a su empleador para que él pueda contratar a un extranjero para que trabaje aquí en los Estados Unidos. ¿Y qué significa esto? Pues básicamente los trabajadores especializados van a tener la posibilidad de demostrar que poseen al menos dos años de experiencia laboral, educación o capacitación que cumpla con dichos requisitos laborales específicos en dicha certificación laboral. Es por ello que la descripción laboral es muy importante que usted, pues como empleador, es decir, este video básicamente sirve no solamente para empleadores, sino también para futuros empleados, por el propósito bien sea, el empleador que tenga una estructura muy bien idónea de esa descripción laboral. Y por otro lado, los empleados potenciales pues tienen que saber que deben pues satisfacer todos los elementos que están o al menos la mayoría de la descripción laboral. La educación postsecundaria, como les decía anteriormente, es pertinente y puede considerarse como formación. Deben realizar un trabajo para el cual no haya trabajadores calificados aquí en los Estados Unidos porque recordemos que el enfoque básicamente de manera esencial es para darle un trabajo a los ciudadanos o los residentes permanentes. Por otro lado, los profesionales, como lo describíamos también anteriormente, deben demostrar que poseen una licenciatura de los Estados Unidos o un título extranjero equivalente, homologado, y que esa licenciatura es el requisito normal para ingresar a la ocupación de aquí de Estados Unidos. Es decir, se necesita un título X de ingeniero, es decir, una profesión que tenga un título universitario. Y debe realizar un trabajo para el cual no haya trabajadores cualificados disponibles en los Estados Unidos. La educación y la experiencia juntas no pueden ser sustituidas por el título de la licenciatura. Eso es muy importante. Debe cumplir con cualquier otro requisito especificado en la certificación laboral. Por otro lado, los trabajadores no calificados, que son otros trabajadores, deben demostrar la capacidad para realizar estos trabajos que no son calificados, que requieren por lo menos dos años de capacitación o experiencia y que no sean de naturaleza temporal o estacional. Por otro lado, deben realizar estas personas no cualificadas un trabajo para el cual no haya trabajadores calificados disponibles en los Estados Unidos. Deben cumplir con cualquier otro requisito especificado en la certificación laboral, como les hemos enfatizado. Entonces, es muy importante que ustedes sepan todos estos elementos para que puedan exitosamente lograr la visa EBIT. Importante información para que ustedes tengan diferentes opciones. Siempre es esencial que usted lleve a cabo una evaluación por parte del abogado. En este caso, por ejemplo, nosotros brindamos estas consultas, por supuesto tienen costo, con el propósito de evaluar su perfil profesional, su perfil de experiencia. Usted no necesita ser un doctor o una persona con una maestría. Obviamente, para aquellas personas que tienen la maestría y sus profesiones académicas, existen esas visas específicas. Para aquellas personas que no tienen esas cualificaciones, también existen otras oportunidades. Es decir, lo más importante aquí es que usted obtenga dicha evaluación por parte del profesional, del abogado especializado en el derecho de inmigración federal de los Estados Unidos, con el objetivo que usted sepa cuáles son las diferentes opciones que puedan existir para usted. En muchas ocasiones, por ejemplo, quiero brevemente expresarles que cuando estoy en una consulta consulta con un aplicante potencial, en muchas ocasiones esa persona nos contacta con un propósito específico, pero resulta que a través de la consulta se infiere que puede ser otra posibilidad para esta persona venir a los Estados Unidos. Muchas ocasiones, por ejemplo, la persona no sabe que tiene esas cualidades de experiencia, cualidades profesionales, etcétera. Hasta, por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar hablando con alguien que quería venir con su profesión o algo así y era un poco difícil satisfacer los requisitos de elegibilidad y finalmente resulta que esa persona era un músico famoso o era un deportista famoso o era una persona con una experiencia en otro aspecto o en otra profesión. Así que, pues, esta persona pudiese clasificar para otro tipo de visa. Por eso es esencial que ustedes se asesoren siempre de un profesional. Gracias una vez más, les habló su abogado de inmigración, Luis Victoria, acá en la ciudad de Miami o desde acá de la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Un gran abrazo para todos ustedes. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Dale like a este video que puede ser un material de contenido no solamente importante para ti, sino también para aquellos quienes lo puedan necesitar. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!